3, 2... 3, 2... 3, 2... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodo? Muy buenas noches a todos, todas, todes. ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su programa La Mesa Cruda. Tal vez algunos nos conocerán, tal vez muchos, creo que muchísimas personas, ¿no? Pero bueno, estamos retransmitiendo desde ese... ¿Cuándo empezamos? ¿La primera transmisión, Rodo? ¿De la temporada 1 o temporada 2? De la temporada 2. ¿Hace un mes? Gracias. ¿Qué quieres decir en todo este tiempo que hemos estado fuera? Nada, pues, bien contento y bien chingón aquí de estar con ustedes otra vez, contigo, Aru. Y que nos falta ahí un miembro más de La Mesa Cruda, el famoso Tadeo Blanco igual. Un saludo para él, por donde esté, tal vez nos acompañará la próxima semana, pero igual, igualmente bien feliz, bien contento por estar aquí retomando este hobby más que otra cosa, más un desestrés, ¿no? Tratar de hablar entre nosotros y quien nos quiere escuchar, quien nos puede escuchar por allá, ¿no? Hablar de noticias que están pasando en el mundo, muchas cosas están pasando en el mundo, muchas cosas negativas, muchas cosas positivas, cosas buenas, cosas malas, pero tratemos de enfocarnos un poquito en la parte positiva. Siempre va a haber algo, ¿no? Buenas noticias en el área de salud, en el área de tecnología, en el área de deportes, cultural, en el área de los crudos. En el área de las chelas, los crudos, claro. Después hablaremos de cómo preparar algunos drinks o algo, no sé. Tenemos un montón de temas que podamos, de las que podamos hablar hoy y pues hoy hay algunos temas bien chidos, ¿no? Sobre todo de actualidad. Tú tienes por ahí algunos, ¿no, Harum? Así es, Rodo, que mejor, que más bien no puedo dar una mejor descripción de lo que hacemos o de los temas que vamos a tocar, ¿no? Sobre todo, pues, quédense muy atentos. Hay algunos capítulos que hicimos hace, pues, ya algún tiempo que pueden visitar ahí en nuestro canal de YouTube. Les vamos a dejar por ahí el enlace para quien quiera visitarnos, pues, bueno, fueron hace ya, pues, algo de tiempo, ¿no? Hace tres años más o menos. Tenemos por ahí un piloto que también estábamos haciendo la prueba en vivo por allá. Estamos en este momento, pues, también revisando algunos detalles de estas transmisiones en vivo. Y, pues, claro, pues, tenemos, sobre todo hoy, Rodo, quiero empezar con una noticia que se me hizo muy padre, muy excelente, que me llamó mucho la atención. Por lo regular yo estoy viendo a un youtuber que se llama Jacobo Wong y sacó esta nota que también yo busqué, que justamente habla de la planta más grande del mundo, de una planta que se llama orca, que es de Islandia. El día de ayer abrió, el día de ayer se puso en marcha esta planta gigantísima y, pues, bueno, lo que les decía, lo más interesante es que es un respiro al mundo porque esta planta justamente lo que hace es absorber el dióxido de carbono, ¿no? Por ahí, pues, los datos aparentan, bueno, aquí no sé si ya pueden ver la pantalla. Por ahí, pues, está el dato de que, pues, al año va a absorber 4.000 toneladas de dióxido de carbono. Todas estas emisiones, pues, que prácticamente todas las fábricas hacen, pues, esta planta en Islandia, pues, va a empezar a absorberla. La orca, pues, bueno, en su lengua materna de Islandia, pues, el islandes significa energía, ¿no? Entonces, está bien interesante. Se me hizo una nota muy interesante porque creo que sí es un respiro a la Tierra. Creo que es algo, una nota muy, muy padre entre todo el desastre que ya está pasando, que donde, este, algunos pensarán que la madre Tierra está muy enojada, ¿no? Algunos pensarán que, pues, por ahí, este, inclusive estaba viendo que se piensa que todo esto viene, a causa de la despenalización del aborto, que hoy no tocaremos y no sé si de más adelante. Pero, bueno, está padre la idea, más bien está padre la noticia. Me encantó y creo que, pues, es una muy buena noticia para comenzar, Robo. ¿Tú qué opinas? Sí, obviamente es una excelente noticia. Yo siempre a favor de la tecnología. Avances tecnologías como este son, pues, nos dan esperanza, ¿no? Al futuro, a la esperanza de la humanidad. Pero, oye, ¿para cuántos años en un futuro podríamos implementar esto en México? Pues, mira, pensando que, pensando... No se pueden tener allá, güey. Pero... Si lo piensas, si lo piensas que, como, pues, bueno, que estamos haciendo un tren, siento que estamos a años luz de llegar a tener una planta como esta, pero que seguramente muchos países de primer mundo... ¿Mandé? Un tren maya. Un tren maya, sí, perdón, se me olvidaba el maya. Este... Que si bien, pues, bueno, muchos países de primer mundo van a poder implementar, pues, lógicamente en su país. Y, pues, bueno, ¿no? O sea, es muy buena la noticia. Es la primera. Los costos de creación son, pues, altos, ¿no? 15 millones de dólares por ahí, más o menos, es lo que cuesta crear una planta como esta, lógicamente, pues, con esta capacidad de 4.000 toneladas por año que se estima, ¿no? Este... Y también, pues, la operación es cara, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, si tú te pones a pensar en que nosotros, país México, podamos tener una de estas, pues, no suena tan alcanzable, ¿no? En unos cuantos años, entonces. Yo creo que ahí la... No tanto el problema es si nos alcanza el dinero y tenemos la inversión, sino más bien en el mundo las empresas privadas, o empresas gubernamentales, ¿van a querer invertir en algo que no va a reivindicar más que en algo bueno para el planeta? Pues, bueno, yo estimo que sí, ¿no? O si no, pues... ¿Qué ganancias puede tener esto? Yo espero que sí. Espero que, pues, obviamente, los países primeromundistas puedan entender esto, que tienen en la mano la capacidad. Son 15 millones de dólares. ¿Cuánto dinero se ha gastado en armas Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces... No, pero es un negocio. A eso voy. O sea, estamos en un mundo neoliberal, prácticamente, ¿no? Donde todo es profit, todo es la ganancia. Entonces, aquí, ¿cómo se podría ganar? ¿Cómo una empresa va a invertir en algo así para poder ganar dinero? Es lo que yo no entiendo. Estaría interesante ver cómo va evolucionando esto. Esto, lógicamente, pues, es la primer planta. Se inauguró ayer, se abrió ayer, se puso en marcha ayer. Estoy embriendo, güey. No, no, lo interesante. Está bien porque también yo me pongo a pensar que, o sea, es un beneficio increíble para la Tierra. Pero, ¿qué otras cosas puede traer, no? Por ejemplo, pues, si ya hay tantas fábricas y la intención es de que disminuyan sus niveles de contaminación, pues, con estas plantas, pues, puede haber más fábricas, ¿no? Entonces, puede haber plantas que sí que te absorban el dióxido y plantas que lo están generando y entonces puede haber más empresas y más plantas que se puedan seguir abriendo. Entonces, está mucho por desarrollarse esta parte. Va a haber muchas cosas adelante por las cuales platicar, amigo. Pero creo que hasta el momento, pues, bueno, es una excelente noticia. Es un respiro para la Tierra. Si así lo queremos ver. Claro, es una excelente, súper excelente noticia. Vámonos. Seguro, seguro. ¿Qué más tienes, Chiva Tricos? Oye, por ahí te mandan saludos. Ah, saludos. Ya nos están mandando saludos muy bien. Sí, mira aquí, comentarios. Adil Fierro dice, nuestro presidente es pro huella de carbono. Pro huella de carbono. Ah, sí, refinería. Adelante con la refinería, Rodo. Ya, nada. Saludos a la banda que nos está escuchando. Gracias, Adil. Igual, gracias. Igual, dejen sus comentarios. Ahorita los vamos a poner aquí en la pantalla igual también para que salgan. Sí. Oye. ¿Qué más nos tienes, Chiva Tricos? Nada, les iba a decir que en este día estamos transmitiendo por Facebook. Estamos revisando cuál es la plataforma primordial que vamos a elegir. Entonces, pues hoy estamos por Facebook, quizá mañana, bueno, bueno, la siguiente semana estemos por YouTube. O no sé, inclusive si se le aloca aquí a nuestro líder de tecnología que es Rodo e irse a Twitch, también nos vamos a Twitch. Entonces, no sé por dónde vamos a transmitir la siguiente semana. Pero, pues ahí les estaremos compartiendo, pues, los links, ¿no? Para que nos puedan seguir. ¿Qué más tenemos por ahí, Rodo? Pues tú adelante. ¿Tú qué nos traes? Oye, no, bueno, yo estoy súper emocionado, pero muy emocionado, la verdad, desde, no sé, desde que terminó la trilogía de Matrix. Siempre fui muy fan, muy, muy fan de la película de Matrix. Obviamente de la primera, la primera la sigo viendo, la puedo ver hoy o al rato, mañana, y me sigue gustando y me sigue emocionando, ¿no? Es una gran película, la primera vez que la fui a ver, me recuerdo, estaba muy chavito, allá por el, ¿qué será? 99, 2000, supongo, más o menos. Entonces, fue el año que se estrenó esa película. Y, pues, todo el mundo salió, ¿qué pasó, no? ¿En qué se trató la película? Pero, bueno, ya, después se hizo la trilogía de Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, y esas, pues, ya no me pegaron tanto. Pero igual siempre fui muy fan, ¿no? De Neo, de Trinity, de Morpheus, y toda la historia que conlleva, ¿no? Y todo el mensaje que tiene por allí. ¿Qué es The Matrix? ¿Estás The Matrix? ¿Estás en la Matrix todavía? ¿No estás? Nos hace pensar, ¿no? A la fecha, mucha gente, científicos, no, no, personas, este, no hablan más como nosotros, ¿no? Común y corriente, sino científicos de gran nivel, se preguntan, te hacen esa pregunta, estamos en una realidad virtual, una realidad alterna, una realidad artificial, estamos, este, atrapados, y fíjate que de alguna forma, yo creo que sí estamos, ya hablando filosóficamente, estamos atrapados en una, en una Matrix, ¿no? No una Matrix de la película, pero... Sí, en tu propia Matrix. Pero estamos, bueno, estamos yendo hacia, hacia una, una vida, ¿no? Hacia una conducta de la sociedad que nos, que se nos está dictando, ¿no? Cómo, cómo conducirnos, cómo tratar con las personas, cómo, qué gustos que tener, qué gustos tener, qué comprar, bla, bla. Todo eso, para mí, es como una, una Matrix, pero bueno, esas son otras cosas filosóficas. Yo, ah, lo que quería, es que hoy, septiembre, nueve, hoy en la mañana, por la mañana, se estrenó el primer trailer de la película de Matrix 4, después de, casi, 15 años, o un poquito más, por fin, se estrenó la nueva versión, este, de Matrix, entonces, las quiero compartirles. Todo empezó desde... Ah, yo lo he visto, lo estaba esperando para el programa. Todo, todo empezó desde el, cuando fue el martes, que se estrenó un teaser. No sé si tú lo viste, era una página donde tú tenías que elegir la píldora, ¿no? Tú lo, tú lo compartiste y era bien interesante. Bueno, si, si quieres, coméntalo y yo sí me, me quedé así de, ok. Lo, lo vi 3, 4, 5, 6 veces y dije, qué padre, qué, qué, qué interesante está. Y sobre todo que, pues, bueno, ahí viene parte de, 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 de que está, pues, ya programado y, bueno, ¿para qué les cuento, no? Tú mejor, creo que tú, tú eres el mejor para explicar. No, mira, bueno, aquí dices, y de lo que trata el, bueno, la primera parte del video es eso, ¿no? De que es un Thomas Anderson, como se llamaba el personaje, no Neil, como se llamaba el personaje cuando vivía en la Matrix. Y entonces está, se ve que, que Thomas Anderson está en la Matrix de nuevo, ¿no? O algunos dirían el John Wick, John Wick en la Matrix. Y está allí, eh, otra vez en la sociedad y para él todo lo que pasó en la trilogía, por lo que se entiende en este trailer, es que fue un sueño. Y entonces por eso está en terapia psicológica. Entonces por él fue un sueño y, pero, pero para él fue muy real, ¿no? Y entonces el Dougie Hauser le dice que, oye, güey, pero, este, no estás loco. Aquí no hablamos de eso, no eres loco. Lo que sí no se sabe es que sí va a ser un enemigo o un agente de la Matrix, el Dougie Hauser, o alguien que lo ayude. ¿Quién sabe? No se sabe. Tal vez una nueva pitoniza o algo así. Y bueno, entonces, este, ya, de eso trata la primera parte. No se conocen, los dos están reinsertados en la Matrix, por lo que se entiende del trailer. Y, este, y pues no se conocen. Entonces, pero tiene la sensación, ¿no? El feeling de que, puta, por algún lado nos conocimos. Todos los elementos de la película original, de The Matrix. Ya ves que Reloaded y Revolutions, las dos siguientes partes, hicieron un debray, este, se enfocaron mucho más en los efectos y en la pelea que en la historia. Y The Matrix es totalmente una historia bien original, ¿no? Aparte de que tenía unos efectos especiales e innovadores. Aquí, tu ciudad, ahí ves un ejemplo donde todo el mundo está en su celular, lo que hoy en día hacemos. Esos elementos de The Matrix 1 lo están tomando con la nueva tecnología que hoy existe, ¿no? Todo el mundo ahí inmerso en nuestro celular, la compu. Amigos crudos, crudas, crudes, ¿qué les parece o qué les pareció este trailer, trailer de Matrix? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo le pusieron? Resurrections. Resurrections. Ok. Sí, eso está. Coméntenos por ahí. Claro, el título dice de que se va a tratar un Thomas Anderson, que lo van a despertar de la Matrix de nuevo, una resurrección. Mr. Anderson. Mr. Anderson, exacto. Y pues va a ver, ya después de ahí, a ver qué pasa, ¿no? No sabemos, no está Morphe, no está Lawrence Fishburne. No se ve, parece que va a ser sorpresa, pero... Seguramente sorpresa, seguramente va a ser sorpresa. Ya, bueno. Muy bien. Otra parte del tema de hoy que traía. ¿Tú qué más? ¿Tú qué nos traes? Perfecto, ¿no? Pues mira, yo, Rodo, hablando de expectativas, ¿no? O sea, pues bueno, les traigo otra parte, pues una parte de tecnología de aplicaciones. Por lo regular, les traigo este tipo de noticias, temas. Y pues te quiero hacer una pregunta, mi querido Rodo. Tú, cuando viajas en la Ciudad de México, ¿qué aplicación de movilidad usas? ¿Qué aplicación de movilidad uso? ¿Te refieres de autos? Sí, para andar en la ciudad, ¿no? O sea, sí, como taxis. Bueno. Ya, Uber, Divi. Muy general, muy general se le dice, pues pídete un Uber, ¿no? Aunque sea Divi. Ya, no, sí, claro. Yo siempre fui Uber y siempre lo he usado. Pero últimamente he subido los precios, mi cabrón. Muchas tarifas. Y este, cambié a Avid y más se ha salido bien. Pero obviamente no Tesla. Avid Tesla. No, servicio económico. Es de tu privilegio. Y no, y todo muy bien. Ahí dice, oye, por cierto, te mandan ahí saludos. Ah, saluditos por ahí. Saludos, saludos. Entonces, en vivo. Sí. Ahí te mandan saludos. Daniel Galván. Dice, ponga su musiquita de fondo. El Chris X. Musiquita de fondo. Musiquita de fondo. La piel. ¿Ya se comieron la píldora? Ah, el Vicente. Vicente O'Rico dice, ¿a qué hora se drogan? ¿A qué hora sacas la piedra, Rodo? No, ¿qué pasó? No, eso no queda. Bueno, pues, bueno, justamente eso hablaba de expectativas y quería preguntarte porque, pues, igual, yo he tenido malas experiencias con, mi aplicación principal es Uber. Siempre se da, pídete el Uber y lo checas, ¿no? Muy seguido es como cuando yo le pico y voy a cierto destino y de repente, ay, 250. Entonces, pues, mejor le cierro, le abro otra vez y de repente, pues, ya 150. Entonces, las tarifas son muy dinámicas, así le llaman en cierto momento, ¿no? Y, pues, suele ser así, ¿no? A veces cuando llevas prisa, pues, ya pago lo que sea, pero sí, es muy como, le llaman tarifas dinámicas y todo ese show, ¿no? Pero, pues, justamente tuve una mala experiencia, ¿no? Sabiendo que, obviamente, tú como persona, pues, estás pensando o tienes una expectativa alta del servicio, ¿no? Que se ha ido mermando por el paso del tiempo. Pues, justamente, pues, en algún momento pedí yo mi Uber, ¿no? Y llegó el del Uber e hice este ejercicio también, ¿no? Que de 200 pesos, dije, nada, es mucho, me regreso, le pico, 120, vale, vámonos. Y llega el del Uber, justamente, y, pues, lo primero que me dijo, ni siquiera me dijo, buenas tardes, joven. Dijo, pues, mira, te voy a llevar, pero yo no voy a ganar nada. Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿qué me estás diciendo, Uber? Señor Uber, ¿qué me está diciendo? O sea, no entendí muy bien el comentario. Y después ya me explicó, ¿no? Me dijo, mira, es que, pues, me voy a ganar tanto y Uber me quita el 30%. O sea, pues, creo que sí está muy manchado lo que hace Uber. Lo que está haciendo Uber es mermando justamente el servicio porque, pues, obviamente lo resienten los conductores y, pues, va hacia ti como usuario. Y, este, y justamente pensando en eso, pues, vi una nota en el blog de 1.0 de una aplicación. No sé si por ahí se vea mi pantalla. Este, que se llama InDriver. Esta aplicación, pues, me llamó la atención también leyendo el post. Igual por ahí también se los dejamos. Porque justamente lo que hacemos muchos mexicanos, ¿no? Ahí es una aplicación. No le llamo exactamente un regateo, pero, pues, sí, ¿no? Puedes tú ofrecerle tanto a un conductor y el conductor decide si te lleva o no. Y si tal vez no le parece justa la tarifa que tú le estás ofreciendo, pues, te dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿no? Yo agarro y voy hacia la hermosísima ciudad de Tultitlán. Y de aquí, pues, me sale, no sé, en 200 pesos, ¿no? Entonces, yo le digo al del InDriver, ¿sabes qué? Te doy 150. Entonces, se empieza una conversación entre chofer o choferes y tú. Y él te dice, ¿sabes qué? No, pues, mejor dame 175 y lo cerramos. ¡Órale, va! ¡Pum! Y entonces ya viene por ti y te lleva, ¿no? Prácticamente, pues, se queda en un acuerdo. Digo, específicamente hablando de mi problema o de mi situación que me ocurrió en aquel entonces. Entonces, dije, ah, está padre, ¿no? Aún no la he ocupado. Ya la descargué, ya me registré. Muy fácil registrarte, ya sabes, tu correo, te llega una, este, más bien tu teléfono, te pide tu teléfono, te llega un mensaje. Ni siquiera tienes que copiar el código, automáticamente todo se hace en tu celular. Obviamente tienes que darle permisos. Y ¡fum! Sale, ¿no? Y ya puedes pedir. Lo más interesante es que, pues, también es un servicio, como te digo, de movilidad. Entonces, digo de movilidad y no exactamente como taxis porque, pues, obviamente te llevan a donde tú quieres. Puedes hacer fletes, puedes hacer envíos, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y en esta parte puedes pedir una van y te lleva a un grupito tal vez de personas, por ejemplo. Entonces, bien interesante. Me gustó mucho y dije, tengo que probarla, ¿no? O sea, voy a checar cuánto me sale en Uber. Voy a checar cuánto. Ah, lo interesante también de acá es que, como yo le digo a la persona cuánto le ofrezco, ¿no? Esta aplicación lo que hace es que te dice, ok, tú vas de aquí a allá, regularmente sale el viaje en 220 pesos, ¿no? Entonces, pues, tú dices, ah, le voy a ofrecer 150, a ver qué dice. Entonces, ya te dice el conductor, ¿sabes qué? ¡Mi madre! Ponle 180 y te llevo. Y tú dices, pues, 220, 180, vámonos, ¿no? Está bien interesante, me gustó mucho y, pues, bueno, se las recomiendo. Y si alguien ya la está ocupando, amigos crudos, crudas, crudes, denle, ¿no? Pónganla ahí en los comentarios, no sé, en Facebook, no sé, también esto se va a subir a YouTube. Y pongan comentarios ahí de qué les parece, si es que la han ocupado. Y si no, pues, ocúpenla y igual dejen los comentarios, ¿no? ¿Qué te parece esta aplicación, Rodito? Pues, está súper interesante. Está bien chingón, porque luego se manchan los pinches precios que ponen los Uber, sobre todo Uber, los Didis. Bits es lo más económico, pero igual depende mucho de su algoritmo y de lo que ellos creen que es la tarifa justa. Pues, sin hacerle caso al usuario, ¿no? Entonces, esto se ve atractivo. Si podemos negociar, no, güey, es que para allá no pago eso, te pago tanto. Y ya depende del conductor, ¿no? Que lo acepte. Sí, ojo, ahí, pues, hay una noticia por ahí que igual hace poquito surgió, en donde, pues, se detuvieron creo que 60 conductores de esta aplicación, de Driver, porque, pues, en Guadalajara me parece que no tenía, según Guadalajara no tiene permisos para funcionar ahí. Entonces, pues, los detuvieron ahí y fue como una noticia también que, pues, mala y un poquito de, pues, de, como hasta un tache para in Driver. Pero al final de cuentas, pues, está en distintos países. A veces me parece que está en 13 países. Es una aplicación rusa, ¿no? Este, es interesante, pero, bueno, al final de cuentas creo que es una aplicación que, como todo el mexicano debería tener, ¿no? Y regatearle para ver cuánto te bajas para que te lleven, ¿no? Yo creo que muchas personas les encantaría, ¿no? Este, por ejemplo, a mi papá en su momento era súper regateador. No sé por qué no nos enseñó a regatear, amigo, pero regateador hasta el hueso colorado. Y es así, no, ya te doy 50, no, ya te, ok, 75, vale, dale, vámonos. Y listo, amigo. ¿Cómo es? Igual, entre mayor competencia, mejor, siempre. Correcto. Si hay competencia entre las empresas de servicio de taxi, está chido, es mejor. Exacto. Y, bueno, hay que probarla. Mañana mismo lo pruebo. Ojo, ojo para Uber que está manchando. De verdad, se está pasando de listo. Sí, se está pasando de... Pero, bueno, hay lugares que no. Lleva allá por donde, Luis Velázquez, que te manda un saludo también por aquí. ¡Chime! Salud, Luis Velázquez, Daniel Galván. Saludos, saludos. Dice Daniel Galván, para que les pases tus datos personales a los rusos. Ya los tienen. Orlando, mándame saludos, guapo, eres la sensación, Arum, aquí en el programa, ¿eh? Amo, amo a ese chico, Orlando. Dice, ¿qué? ¿A qué hora rifan? ¿A qué hora rifan los besos? Las piedras, las piedras. Yo escribo una escena romántica con el rodo cuando hagan el equipo, güey. Ale, nada más tú, Luis Velázquez, Daniel Galván. Pura banda. Pura la banda, qué chido que nos están dejando comentarios, banda. Ahí vamos, ¿eh? Un ratito vamos a sacarles lo que llevan dentro. Sí, no, igual también aquí en el programa también vamos a hablar de videojuegos. Yo creo que la próxima semana hablaremos del Halo, que ya se viene el hype también. Todo viene en diciembre, dígate. Viene la película de Matrix, viene Halo, Halo, ¿cómo se llama? ¿Infinite? Infinite. Ah, ¿no? Viene Halo, viene Dunas, la película de Dunas, que también se ve bien chingona, que también hablemos de eso, y pues de muchas más cosas, tecnología, videojuegos, etcétera. Muy bien, ¿no? ¿Terminaríamos con esto? Pues yo creo que sí, por ahí tenemos varios temas que, este, yo creo que ya veniendo Tadito Blanco, ahí le va a meter su, su capacidad. El especialista en deportes. El deportólogo de Tadeo, que justo, bueno, ya, ya hablará de sus temas. Y también, pues, para que nos dé su opinión, ¿no? Creo que él tiene una opinión muy, muy diferente a nosotros de todos esos temas, y podemos hablar un poquito más de, de estos, este, detalles. Tenemos algo preparado por ahí, hay varios temas que traíamos por hoy, pero yo creo que aquí le vamos a dejar. Y, pues, nos vemos la siguiente, ¿no, mi Robo? Claro que sí, con muchas ganas. Yo creo que la próxima semana, tal vez miércoles y jueves, igual lo programamos, ¿no? Y esperemos que ya resulte un poquito mejor, más fluido las cosas, porque tenemos unos detalles ahí técnicos a resolver. Problemas técnicos. Pero ahí le ayudamos. Y saludos a la banda, que estuvo ahí. Sí, a Orlando, Daniel, Galván, a Luis, al Vicente. Vicente para él. Y toda la banda que estuvo por aquí siguiéndonos, y los demás que estén por allí, igual también chingón haberlos vistos, que nos hayan visto y haberlos visto por aquí también. Perfecto. Y, pues, nada va. Chivito. Amigos, pues, ya nos despedimos por hoy. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook. Andamos también en Twitter, por lo regular. Bueno, vamos a tener que darle seguimiento, porque, pues, estamos regresando después de una actividad grande. Síganos en YouTube, denle suscribirse, piquen en la campanita para que les lleguen las notificaciones, déjenos comentarios. Este video también se va a subir a YouTube y por ahí, pues, también los estamos compartiendo. No sé por dónde vamos a transmitir en vivo la siguiente semana. Depende de mucho del doctor Rodo. Pero, bueno, ya estaremos ahí comunicándoles por dónde vamos a estar. Y, pues, nada. Síganse, cuídense mucho. Sigue la pandemia. Salud y espero que mañana no despierte tan crudos. Ya, vámonos por las chelas. Vámonos, ya. Andamos en la mesa cruda. Vámonos. Feliz fin de semana a todos. Cuídense mucho. Adiós. Bye.